Con un corte en la cabeza y con el labio superior roto, terminó este joven motocarrista identificado como Jesús Peláez Sangama, luego de ser salvajemente atacado por tres jóvenes, los mismos que utilizaron piedras para agredir al motocarrista y se encontraba discutiendo con su ex enamorada. Según Lady Caterine García Panduro, con los nervios visibles, contó que llegó hasta el bar El Huequito ubicado en el Girón Oscar R. Benavides en Morales. En ese lugar se encontraba junto a sus amigos. Después de algunos minutos recibió una llamada de su ex enamorado, quien le rogaba a que regresen de nuevo, por lo que se citaron en otro lugar, muy cerca al bar. García Panduro recibió a su ex y después de conversar por algunos minutos, este último comenzó a increparle y luego insultarle con palabras irreproducibles. La mujer decidió comunicar a su amiga para que pueda recogerla, lo que provocó la ira de su enamorado en ese momento, llegando a agarrarse a golpes en plena vía pública. Es que yo estaba con él, él es mi ex enamorado, quería regresar conmigo de nuevo. ¿Después de cuánto tiempo? No, más de tres días atrás, nada más de tres días atrás. Y entonces yo estaba con unos amigos y él me dice, ven, quiero hablar contigo ya. ¿Dónde te encontrabas tú en ese momento? Yo estaba acá en el huequito. En el huequito, con dos amigos. Con unos amigos, claro. Y entonces él me llama diciendo que quiere estar conmigo, que quiere hablar y quiere estar conmigo, entonces... Porque quería regresar contigo y todo eso, todo eso, esa nueva. Entonces yo le digo, entonces yo le digo, ya hay que vernos y nos hemos visto hasta en la esquina. ¿Después de salir de ahí? Sí, saliendo de ahí, vengo y nos sentamos en la esquina. Entonces ya nos ponemos a conversar y él se pone a insultarme, diciendo feas cosas, claro. Me empecé a insultar, diciendo feas cosas. ¿Está ebrio? No, para nada. Nada, no toma. Y entonces pues yo, yo no aguantaba sus insultos. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Él empieza a insultarme, diciéndome feas cosas, ¿no? Y entonces justo pasan unos amigos. ¿Tuyos? Sí. ¿Los amigos estaban en el huequito? No, ellos ya habían regresado a su casa, me habían dejado con él ahí y ya. Y entonces él me dice, ¿sabes qué? Lárgate. Fue las palabras. ¿Y reproducibles? Sí. Me empiezan a decir, él me empieza a decir, lárgate con tus amigos. Entonces yo le mando un mensaje a mi amigo y mi amigo me dice, yo te voy a recoger, no dejes que te estén, no sé, pegando, claro, maltratándome. ¿Qué decían el mensaje? ¿Que te recojan? No, yo le había mandado un mensaje a mi amigo. Entonces mi amigo me había llamado y justo cuando estoy peleando con él acá en la esquina... ¿Te escuchó la llamada? Pasa a mi amigo, pasa a mi amigo, un amigo, uno nomás era mi amigo, tal macano. Pasa a él y entonces, entonces ve lo que me está insultando, perra, prostituta, feas cosas, ¿sí? Y entonces, entonces mi amigo baja, dice, Lady, ven, vamos, te llevo a mi motocar, yo, Lady, no te, no, no te pongas mal, yo te voy a llevar, me dice. Y entonces yo le digo a él, que es mi enamorado, le digo, ¿quieres, estás seguro que quieres que me vaya con ellos? Y él me dice, sí, lárgate, fue las palabras, claro, lo mismo. Y entonces yo en eso subo a su motocar de uno de ellos, que es mi amigo, el macano. Cuando pensaban que todo había pasado, dos sujetos quienes se encontraban a bordo del motocar del amigo de Caterine, se bajaron y con piedras en manos procedieron a agredirle salvajemente a Jesús Peláez, quien nada podía hacer para defenderse. Y entonces él ya se estaba yéndose y regresa a buscarle bronca al macano, claro, a mi amigo. Y entonces dice, uno, uno, se ponen a pelear los dos ahí y habían dos chicos que yo no conozco, el motocar del macano de mi amigo. Y entonces en ese momento empiezan a pelear los dos, y esos dos chicos agarran piedra y no sé si me van a alcanzar en su cabeza, no sé en dónde lo he visto. Se lo atacaron y entre tres. Claro, entre tres, pero yo solamente conozco a uno, a los dos no. Y de verdad, no sé qué, yo solamente le meto con sangre y pidiendo a mi ayuda. Yo gritaba que me auxilen y que me ayuden en eso y yo me he puesto recontra mal, gritaba que me ayuden. Y en eso vino la señorita, me ayudaron, no sé, su hermano, su enamorado, no sé quién. Y entonces, mamá, me ayudaron. Afortunadamente, ambos recibieron ayuda de parte de los vecinos del lugar, los mismos que internaron en la clínica Santa María de Morales, donde fue Pelae Sangama, atendido por el médico cirujano Felipe Cecías. Hasta la clínica llegaron efectivos de la comisaría del sector, quienes tomaron la versión de la víctima, quien después denunció el hecho ante el Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.